Prueba hoy las mercancías en mañana. 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 Coge esa ganzúa. Tal vez la necesitemos. ¿Quién tiene tiempo para ese papeleo? Prueba hoy las mercancías en mañana. Prueba hoy las mercancías en mañana. Prueba hoy las mercancías en mañana. ¡Ah! ¡A la próxima! ¡A la próxima! ¡Te aprecias tú que vas! ¿Encontré algo? Sin duda es el libro de claves No dejen de ir al salón de los héroes a probar el nuevo jinete eléctrico He encontrado dinero Gracias Gracias Sí señor, lo soy Slade dijo Tu padre siempre quiso un hijo Espero que el muy insensato sea lo bastante listo para reconocer su buena suerte Todo robado por presos para su seguridad Por aquí Parece muy fácil Quitarse el sombrero Debe de haber más aquí de lo que se ve a simple vista El sombrero Cierto Automático a su disposición Daisy Fitzroy He oído hablar de ella Dicen que pretende arrancar Columbia de los cielos Cada uno tiene su sueño No quiero formar parte de su mundo No quiero formar parte de su cultura Su política Su gente El sol se pone en su mundo Y pronto No tendrán Más que oscuridad Lo único que la gente Lo único que la gente necesita descubrir Es que el mejor antídoto del miedo Es el mismo miedo No quiero formar parte de su mundo No quiero formar parte de su cultura Su política Su gente El sol El sol se pone en su mundo Y pronto No tendrán Más que oscuridad 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 Todo probado por presos para su seguridad. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 Buker, toma este fusil. ¡Franco, tirador! ¡Buker! ¿Cuánto me queda? Parece que encontramos dónde está tu viejo amigo Steve. Busquemos ese jinete eléctrico y vámonos. Busquemos ese jinete eléctrico. 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 Segundoزero, trafico de los dos. Dice, por ejemplo, Virginia. La vieja eléctrico. Y eléctrico y la Conferencia de la la Alstatua. Eléctrico y la luchadora. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Echa fuego por la mano. Beso del diablo quema igual al culpable que al inocente. ¡Suscríbete al canal! Nos llaman asesinos cuando el trabajo está hecho. Cornelius Slate, el veloz gancho izquierdo de Vox Populi. Cambiaremos las mentiras de Comstock por otras. Sea pues, Fitzroy y yo somos camaradas por necesidad. Dudo que los hombres que tiñeron de rojo la toga de César siguieran compartiendo luego la mesa en tiempos de paz. Ahora que no está Comstock, las pasadas hazañas de mis hombres quedarán consagradas y podrán reclamar el botín que merecen. No necesito vivir para verlo. Nuestro profeta Padre Comstock, comandante del séptimo de caballería. Ese tipo nunca dirigió al séptimo, diablos. Ni siquiera recuerdo verlo allí. El cabo de Witt demostró allí su valía en el campo de batalla. Vaya, quién lo... Slate, ¿eres tú? Siempre has sido distinto, ¿verdad, Booker? No buscas la gloria. Mira, veo que estás metido en un buen aprieto. Si no te importa dejarnos pasar hacia donde guardan el jinete eléctrico, seguí. Ese soldado de hojalata quiere a mis chicos muertos. No moriremos a sus manos. Vamos a tener problemas. ¿A mis chicos les queda elegir morir a manos de un soldado de hojalata o de uno de verdad? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¡Eres un asesino, Booker! ¡Te guste o no! Quédanos el jinete eléctrico. Si quieres el vigorizador, Booker, darás a mis hombres una muerte de soldado que esperan de aquí. Ya me siento mejor. ¡Suscríbete al canal! Intentaré mantenerte bien provisto de vendas y munición, pero no siempre tienes a mano los materiales adecuados. No dejes de ir al salón de los héroes a probar el jinete eléctrico. ¿Quién debería de la compañía eléctrica? ¿Qué es esto? Revención de los poques. ¿Qué sucedió allí? En Pekín, fui yo quien prendió fuego a la ciudad. Naturalmente no es así como lo cuenta Comstock. No es así como lo usamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Ahora no nos adopale? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 El soldado de Ojalata se adjudicó el mérito por los actos de los de verdad. Tu acompañante jovencita se cubrió de gloria el 29 de diciembre de 1890. ¿Qué quiere decir? No quieras saberlo. ¡No he conseguido nada! ¡No! 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 Con hachas rojas, con gran algarabía, danzaron entre nuestros muertos de noche y de día. Y cuando los nuestros salieron a luchar, la horda salvaje se tuvo que retirar. ¿Estuviste? ¿Estuviste allí? Sí, en Wounded Knee, se te puede ver en la cara. ¡Díselo, Booker! Cuéntale cómo recorrimos ese campo de batalla como los héroes de Esparta. Aún oigo los gritos, lo hará como Stockland. ¡Es el soldado del dios Abreu! ¡El tipo de hombre que tampoco se puede ir a ser! ¡Comprobad si decía la verdad! ¡Vamos, de la muerte! ¡Descargo! ¡Buen día! ¡Demuestra tu maldita! ¡Demuestra tu maldita! ¿Eres un hombre? ¡No! ¡No somos delante! ¡A la válvigo! ¡Concuerdo! ¿Lo ves? ¡Les hiciste un favor, Booker! ¡Los dejaste morir como hombres! ¡Yo no pedí esto! ¡No tengo nada contra estos hombres! ¡Los héroes nunca piden! ¡Nunca dije que fuera un héroe! ¿Qué eres entonces? Si quitas todas las partes de Booker de Witt que intentaste borrar, ¿qué queda? ¡Vuelve a la raponta! ¡Casi hemos acabado! ¿Qué ha querido decir Slade? ¿Qué intentaste borrar? Ahora que ha salido de la tuya, quizá veas que las jaulas tienen sus ventajas. Una elección es mejor que ninguna de Witt. Sea cual sea el resultado. ¿Sí? ¿Y si despertaras un día y te dieras cuenta de que no te gusta lo que elegiste? Sea cual sea el resultado. Tengo lo que necesitas, Booker. Me encontrarás tras el monumento a la primera dama. ¡No! ¿Dirás lo que quieras de Lady Comstock? La mujer tenía buen ojo para la moda. Ya has visto lo que ha hecho Comstock con mi historia. Ahora mira cómo ha reescrito la suya. La progenie del profeta no estuvo más que una semana en el vientre de Nuestra Señora. Comstock tuvo descendencia. Mis libros no mencionaban nada al respecto. Es una omisión importante. No puede ser simple casualidad. Pero el hijo enfermó y Nuestra Señora retó día y noche por el heredero del profeta. ¡Suscríbete! 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 Esa es mi torre. Aunque Bésy Sicidro ha asesinado a mi amada, no tendrá a la niña. No se intersondrá entre ella y la profecía. La progenie del profeta se sentará en el trono y bañará en llamas las montañas del hombre ¿Eres la hija de Constop? No, no puede ser, no puede ser Lo que quiere es que siga sus pasos Y yo quiero un perrito, pero eso no quiere decir que lo tendré ¿Elisabeth? Fui de lo más generosa con quienes me amaron No había dolor que les negara, ni traición que no cometiera con gusto Y tras arrasar los corazones de todos cuantos me amaron, el profeta dijo No hay nada que puedas hacer que no pueda perdonarte Pues Dios me ha otorgado visión, y a través de sus ojos, incluso tú eres amada ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Puedo pasar entre estas rejas, pero tú eres demasiado grueso Déjame que me adelante, a ver si hay algún modo de avanzar ¿Es? Es un desgarro, algo que puedo traer a este mundo Es un gancho de carga, vaya que oportuno Es una forma de hacer realidad mis deseos Déjame si quieres que traiga ese gancho de carga Yo he dicho que hay más cosas Siempre que me ponía nerviosa tendían a parecer desgarros ¿Buker, ves esos desgarros? Podemos usarlos contra los hombres de Slade Con ese desgarro accederíamos a terreno elevado Y ese nos daría una torreta Y algo de cobertura ¡Suscríbete al canal! 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 La mascota de Comstock sabe hacer unos trucos estupendos ¿Sabes lo que tienes ahí? Ya basta Slade Necesitamos el vigorizador para salir de Columbia Nos haremos con él de un modo u otro ¡Slate! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡A por él! ¡No eres el buquer de Huidka, recuerdo! ¡Hombre de hojalata! ¡No puedes hacer nada más, soldado! ¡Vamos, The Witch! ¡No defraudes a los chicos! ¡Es una vida comparada con una fe! ¡Regocijaos! ¡La muerte no duele! Mis hombres y yo estamos perdidos. Perdidos como el noble caster en Little Big Horn. Aunque no cederemos ante Comstockar y sus soldados de hojalata. Pero mi agente lo ha visto. Buquer de Huidka viene hacia aquí, al salón. De Huidka. La llamábamos el indio blanco de Aguntemnil por todos los horripilantes trofeos que se cobró. Un hombre con tanto honor en su corazón. ¡Lleva luz de la paz que buscamos! ¡Vamos, The Witch! ¡Enséñame de qué estás hecho! ¡Enséñame de qué estás hecho! ¡Vamos, The Witch! ¡Vale, toma! ¡Genial! ¡AH! ¡AH! ¡Aaah! ¿Por dónde han bajado los acuerdos? ¡Aaah! ¡Date a disparar! ¡Aaah! ¡ haahhh! ¡No, no, no! ¡No el malですinflanổ! ¡This crackle heThorn shooting! ¡Gracias! ¡Esto no ha acabado, soldado! ¡Térmínate todo lo que hay en tu plato! ¡Térmínalo! ¡Hombre de hojalata! ¡Hojalata! ¡Hombre de hojalata! ¡Presa para disparar un bol de electricidad! ¡Folda y salta para crear una caja de caja! ¿Te perdonaste la vida? No ha sido. Los hombres de Comstock se me llevarán. ¿Alguna vez te acostumbras... a matar? ¡Viene! Esos vigorizadores parecen potentes Haré lo que pueda para mantenerte bien provisto de salud Bien Hay un cuervo buque ¿Eres un hombre? ¡Eres movilizado! ¡Vaya cabrón! Buque Veo que te molesta lo que dijo Slate Me has demostrado que a veces hay que hacer lo que sea necesario para sobrevivir Una cosa es sobrevivir y otra muy distinta es disfrutar con ello Buque Mira, pareces una persona decente Dicho esto, cuanto menos sepas de mí, tanto mejor Vuelva cuando cuente con algo de efectivo, amigo ¡Suscríbete a ti! ¡Plata! ¡Lelelelelelela! ¡Genial! ¡Dalelelelela! ¡Jou救! ¡imp per중! mis hombres y yo estamos perdidos 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 como el no hola hola hola